A lo Carlos Ribera. Pedro Sola confiesa que trajo matrimonio en secreto. En una sorpresiva confesión durante la emisión del programa Ventaneando el pasado 16 de mayo, Pedro Sola, el popular y carismático conductor de televisión, anunció que contrajo matrimonio con su pareja sentimental en una ceremonia secreta llevada a cabo en España. Así como lo escucharon. Fue durante el programa, mientras se discutía sobre asuntos relacionados con herencias y testamentos. Sola reveló que no tenía un testamento preparado e incluso bromeó sobre el tema. Sin embargo, en medio de la conversación, la conductora Mónica Castañeda le preguntó al conductor de 76 años si al menos le dejaría a ella lo que había discutido previamente. Fue entonces cuando se hizo la gran revelación, ya que el objeto sería un anillo y sin querer, Pedro preguntó si se trataba del de bodas que tenía en su mano. Aunque Daniel Bisoño intentó cambiar el rumbo de la conversación, decidió seguir y cuestionar a su compañero. Sobre mi boda es un secreto, no me case aquí, afirmó el también economista, asegurando que solo se ha casado una vez. Cuando se le preguntó si había algún documento que probara su matrimonio, esto respondió. No lo encontrarán porque no me case aquí. Vayan a la Comunidad de Madrid y busquen allí. El anillo captó la atención de los conductores de Ventaneando, ya que se trata de una joya de lujo de la reconocida compañía de la joyería Tiffany & Company. Todos los presentes examinaron detenidamente la argolla en busca de detalles o alguna indicación de la fecha de la boda. Después de un análisis exhaustivo, los conductores decidieron no revelar públicamente lo que estaba escrito en el anillo, mencionando que se trataba de algo en clave. Poco se sabe de la vida de Pedrito Sola, ya que ha optado por mantenerla en privado y no revelar grandes detalles, especialmente sobre su pareja. En algunas entrevistas ha mencionado que ha conocido a su pareja a través de internet y se sintió atraído por su perfecta puntuación y sintaxis. Además, ha revelado que su pareja es 30 años menor que él, mientras que Pedrito Sola, en la actualidad, tiene 76 años. Se ha mencionado que se conocieron cuando él tenía 54 años y su pareja 24. Según sus palabras, su compañero sentimental es originario de Villahermosa, Tabasco, y desde el año 2002 vive con él después de que lo invitara a quedarse en su casa. En otras ocasiones, el periodista ha expresado que mantiene una buena relación con su expareja, lo que les permite viajar juntos, cada uno acompañado con sus actuales parejas, sin mayores inconvenientes. En cuanto a la fecha en que se habría llevado a cabo la boda, Pedrito Sola rememoró un viaje que realizó hace 20 años en Europa, en el cual visitó varios lugares en Italia y posiblemente en España. Además, compartió una foto en la que aparece junto a un hombre, quien se presume es su pareja y ahora esposo. Esta revelación ha causado sorpresa y curiosidad entre sus seguidores y el público en general, quienes envían sus mejores deseos a Pedro Sola en esta nueva etapa de su vida. ¿Por qué crees que el tío Pedrito no nos haya querido avisar de su boda? Cuéntanos tu opinión a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app ExaFM. Ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos! Hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa!